El Grupo Internacional Revolución IWRG, la primera fuerza de la lucha libre mexicana, te invita a formar parte de la Escuela de Lucha Libre Phil. Si tienes más de 10 años, te gusta el deporte y vives la lucha al máximo, ven y conviértete en un futuro ídolo de la lucha libre. Entrena con profesores altamente capacitados y con años de experiencia que los respaldan. Para más información, escribe al WhatsApp 55 47 59 80 21. Se parte de la Escuela de Lucha Libre Phil, donde nacen las estrellas. Somos IWRG, el lugar donde todos quieren estar. Bienvenidos, bienvenidos a IWRG. IWRGTV en esta edición del Phil, Torneo Phil número 95. Y ahora estamos viendo la exhibición de Tumbling a cargo de El Bombero Infernal y de Mikey. Me acompaña mi compañero y amigo Mauricio Rebollo, Mau Rebollo. Yo soy Vic Martz. Y Mau, pues bueno, aquí estamos viendo a los futuros ídolos de la lucha libre. Mi Vic, a partir de este momento no se habla de otra cosa que no sea lucha libre. Y estamos viendo a las futuras estrellas de la lucha libre justamente de la mano del Bombero Infernal de Mikey. Estamos viendo la exhibición de Tumbling. Es correcto. Y estos jóvenes, bueno, pues todos los días entrenan aquí en la Arena Naucalpan en un horario de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Todos los días con el cardio, con ejercicios también para la condición física. Y estos movimientos que son básicos para un luchador profesional. Simplemente con estos movimientos es para medir el cuadrilátero, para subir al momento de que ellos vayan a comenzar una lucha. Y también para medir, pues, la distancia del cuadrilátero, el 6x6 y la resistencia de las cuerdas. Un buen luchador sabe en qué momento está cerca de las cuerdas. Para eso son estos movimientos, estos ejercicios, justamente como lo dice Vic, para saber en dónde estás colocado. Ahí están haciendo el cuerdeo básico en un luchador, saber caminar sobre el cuadrilátero y por supuesto las salidas desde la primera, desde la segunda cuerda, incluso desde una tercera de bandera. Son movimientos básicos en un luchador. Sí, es correcto. Y además la manera en la que tienes que rebotar, porque tiene que ir tu brazo por encima de la tercera cuerda. Porque si vas en otra dirección o si cuerdeas desde la segunda, puedes salirte del cuadrilátero. Todo tiene su ciencia, todo tiene un porqué. Y ahora también en estos movimientos que son muy importantes, ¿no? El saber controlar tu cuerpo, el saber caer toda la espalda. Tiene que tocar la lona para que no haya lesiones, para que no haya contusiones. Y en este momento estamos viendo cómo estos alumnos pues están midiendo tanto su cuerpo como también la distancia y el lugar de cada uno de ellos. Y los observaba muy detenidamente, con mucha atención, el bombero infernal. Estas son las rodadas hacia adelante y hacia atrás, acompañadas también. Por ahí vemos al enmascarado de rojo de un tres cuartos. Son movimientos, insisto, básicos. Un luchador también, el profesor Mike, de semiprofesionales. Muy, muy atento a esta exhibición. Claro, desde los 10 años ustedes pueden venir a entrenar a la Arena Naucalpan con luchadores profesionales con amplia experiencia. Y este grupo que estamos viendo es el de principiantes. Es por eso que vemos que tienen una muy corta edad. Hay niños desde los 10 años, hay jóvenes un poco ya más grandes, pero que todavía no tienen la capacidad o las bases para poder ser semiprofesionales. Pero ahora, en estos momentos, pues vemos que desde el principio se les enseña absolutamente todas, todas las bases de la lucha libre. Y en este equipo, en estas cuatro personas que están en el cuadrilátero, vemos que también el roster femenil de IWRG eventualmente se va a ser más grande. Vemos a niñas entrenando. No hay distinción. Seas hombre o mujer, tengas la edad que tengas a partir de los 10 años, puedes venir a la Arena Naucalpan. Hay entrenamientos toda la semana. Es correcto. A lo mejor ustedes piensan que las niñas entrenan con las niñas y los niños con los niños. Por supuesto que no. Reciben el mismo trato, reciben los mismos castigos, las patadas. Entonces, bueno, pues así es la formación de un luchador y en este caso también de luchadoras. Estamos viendo los ejercicios a la par. Por supuesto que están evitando que haya lesiones, que haya algún accidente. Y es por eso que ponen a los estudiantes con gente que está más o menos del mismo peso, de la misma estatura. Pero aún así, yo he visto que los pequeñines reciben antebrazos y patadas de los grandes, como esta patada que acabamos de ver, ¿no? El tackle que son golpes y que son ataques, que son concisos y son principales y básicos en la lucha libre. Y bien lo decías ahí, la patada que recibe la niña. No hay distinción, incluso en los golpes. Vemos de qué manera los reciben. Así caen. Están, por supuesto, intentando su sueño. Están buscando ser luchadores profesionales y tienen que comportarse como tal, recibiendo cualquier cantidad de castigo de cualquier persona. Sí, los giros y el apoyo que tienen aquí en el cuadrilátero. Y esto es lo que ustedes pueden vivir siempre en los torneos, Phil. Recuerden que hoy estará la escuela del último guerrero, la escuela de otro nivel en contra del Jim Phil. Estará Tonali, estará el Puma de Oro, estarán a varios que estarán representando a la escuela IWRG. Y por parte de el último guerrero, pues estaremos continuando. Regresamos a esta edición del torneo Phil 95 en este turno semifinal con el debut de un personaje Big que el público infantil está clamando. Gracias por estar en sintonía de IWRG TV en esta función del torneo Phil número 95. Y bien lo mencionas, Mau, está este personaje llamado Luca que impresionó a todos desde su llegada. Qué altura, qué tonelaje por parte de este nuevo personaje haciendo su debut aquí en el día del niño conmemorando a todos los chavitos que les gusta la lucha libre. Y qué mejor que con este nuevo personaje. Y mira, Fly Warrior. No, no, no. Fly Warrior y también el fulgor primero, pues están pensando, están pensando en entrarle en contra de este ser peludo. Mira, yo te pregunto algo, Vic. Si te encuentras a Luca en una calle oscura a medianoche, ¿te daría confianza? Híjole, no lo sé. Es que también, o sea, puede darte miedo, pero también como que da ganas de abrazarlo, ese peluchito. No sé, dormirte con él como si fuera un peluche. No tengo idea. La verdad es que no sé qué sensación me provoca Luca. Ustedes escríbanos aquí en el chat, en los comentarios de IWRG TV. Díganos qué les parece este personaje. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Da miedo? ¿No da miedo? Al menos a la Gold School y al mafioso sí le está dando miedo. Como que ya creció a Luce, ¿no? Más o menos. Y ahí Reyes Rosas les está indicando que por lo menos debe entrar uno. Sí, oye. Y allá va. El fútbol primero quiere dar el paso hacia adelante. Por eso, por eso es uno de los integrantes más importantes de la Old School. Y mira, también le da la tentación, ¿eh? No, le dio tentación. O sea, lo tocó primero para saber de qué está hecho. Esos pelos, ese peluche que tiene este gladiador. Pero hasta el momento no hay nadie. Reyes Rosas es el encargado de impartir justicia y el líder de los 38 parece ser que será el valiente que estará enfrentando por primera vez al debut y a este luchador, Luca. Luca, que no sabemos si en algún momento va a ser fan del pan francés de este mafioso, quien es el representante de Lucha Time. Y el primero que parece que va anchar al quite, le están ahí gritando que le quieren dar el relevo, que vaya a la esquina a la Old School. Lo están distrayendo, ¿eh? A mí me parece. Les va a dar finalmente... ¿Pero qué pasó, Vic? ¿Cómo se quitan? Son compañeros. No, no quieren el relevo, no quieren el relevo. Y ahora que mencionas, no sé si coma pan, Mau. No sé si coma niños. No sé si coma niños en torta. Comentaristas. Ah, no, eso sí. Esperemos que no, Mau. Porque la verdad es que yo sé que estoy sabroso, yo sé que soy suculento como un taquito de carnitas, pero no creo que les gusten los comentaristas. Pero poco a poco iremos conociendo más acerca de este nuevo luchador llamado Luca. Ya, ya se armó de valor el mafioso y ahora irá. Mira qué manera de mover los brazos de este Luca, que está acompañado de la momia y que está acompañado también de este joven Spiderfly. Ay, ay, ay. Aunque tiene fortaleza el mafioso, parece que no puede levantarlo. Todo el tunelaje que tiene Luca y aún así no logró ni moverlo tantito. Y ahora también ejerciendo presión ahí Luca con el brazo. Hay cuerdas de por medio, es por eso que tiene que soltar. Le va a salir una hernia. No, le va a salir una hernia y a pesar de que sí, el mafioso, pues levanta, levanta acá este gran peso en el gimnasio. Pero no, ¿cuánto ha de pesar este? ¡Ay! Ya le arrancó el peluche. ¿Cuánto ha de pesar Luca? ¿Unos 250 kilos? Yo creo que 268 por ahí vi en la báscula el otro día. ¡Qué exacto eres, Mau! Y no puede ni moverlo en esta presentación exclusiva para IWRGTV, para todos ustedes, amigos que gustan de la lucha libre y el candado a la cabeza por parte del mafioso. Mira, ya entró por la cintura, ya entró por la espalda. Ahora quiere entrar por la cabeza y veremos si puede lograr al menos mover a este gran dolor. Pero siempre he dicho que para derribar una torre hay que derribarla desde abajo. Y ahí el mafioso ya le está reclamando también a fulgor con ese doble tacle. No le hacen pero ni cosquillas a Luca. Intenta hacer el 4 al brazo, pero le sale el tiro por la culata. Luca es el que castiga al líder de la mafia. Ya va fulgor sobre también este peludo luchador y únicamente para causar más dolor para los de la Old School y el de Lucha Time. Oye, qué fortaleza se llevó a los dos y nadie va a poder contra Luca y mucho menos Fly Warrior. Por eso se detiene y se va para atrás. Ya no quiere saber nada y Luca, bueno, fue inamovible esta masa peluda, esta masa de peluche y dará oportunidad a que ingresen ya sus compañeros porque, bueno, es imposible mover a este ser que no sé ni de dónde vendrá Mau. Vamos a conocer poco a poco más acerca de este gladiador. Tal vez de los pensamientos más oscuros de la oficina de aquí, de la arena naucal, ¿cuándo vino este hombre? Pues posiblemente, posiblemente. Bueno, a ver, veremos qué es lo que sucede. Y ahora también un ser mitológico como lo es la momia. Y ahí sí, luego, luego, ¿eh? Pues poco les duró ahora que está de regreso Luca. Y ya se salieron. Ya, pues es que vieron que estaba la momia y dijeron con este sí, pero llegó el compañero Luca y ya mejor decidieron salir. Pero bueno, se mantuvo Fly Warrior, parte de la Old School ahí y ahí está el pasito de la momia bailando porque está de novia. Uno, dos, el pasito de la momia. Es un clásico ver a esta momia en la arena naucal, y ahí lo quiere hipnotizar. Lo esquiva una vez. Una segunda. Fly Warrior intenta nuevamente el de Monterrey, pero únicamente está consiguiendo fortales. ¡Oh, oh, oh! ¡Hipnotizaron al refre! Y es que le desvió, le desvió la culebra hipnotizadora y le cayó a Reyes Rosas. Pero mira, así yo he visto a Reyes Rosas que llega luego después de la parranda, ¿eh? Así llegan los jueves por la noche. Por cierto, 7.45 arena naucalpan. Así llega muy recorrente. Sí, ahí está, pero bueno, ya vimos que es porque está hipnotizado, ¿no? Porque está alcoholizado. Y llega en el esquinero la momia para recibir a Fly Warrior y con estas tijeras lo lanza hasta el otro lado. Parece que la Old School ahora sí se va a topar con pared, ¿eh? Porque están de invencibles. Todavía sigue, sigue hipnotizado Reyes Rosas. No puede ni contar. No, no, no. Tienen que ver que lo debe de ir a deshipnotizar. Ahí está, ahí está. Ya le quitó. Es que con lo mismo que hipnotiza, deshipnotiza. Así avisa en la esposa de Vic. Los fines de semana tiene que ir la momia a deshipnotizar. Tiene que ir a deshipnotizarme porque también ese pasito me lo sé perfecto. Y allá va la momia en la segunda cuerda. El lance, el enganche ya para sacar a Fly Warrior del cuadrilateral. El que no pierde tiempo para atacar es el fulgor primero. Y con esas patadas ya mandó fuera a la momia. El que está de regreso es Spiderfly y la gente lo quiere. Lo ubica perfectamente como un Mexaboy, como un jovencito muy arriesgado que tiene muchísimas ganas de sobresalir. Ahora el rebote de lado a lado. También la vuelta de carro. Luego, luego la agilidad y lo revolucionado que es este joven. Ahí intentaba un rodillazo. Únicamente consigue este giro hacia adelante. Spiderfly esquiva el golpe y le da una patada en la zona media al bajo med de la lucha libre. Rebota en las cuerdas y con estas pinzas se lleva a fulgor primero y celebra con la afición. Sí, la gente está del lado de Spiderfly. Muchísimos niños están presentes en esta función, por supuesto, conmemorando el Día del Niño y también llevándoles a ustedes esta lucha y esta función en exclusiva. Este es el evento semifinal y en unos momentos más viene el gym del último guerrero. Y ahí viene el levantón, compadre. Y con estos giros le va a dejar caer. Y creo, creo que será todo para Spiderfly y más cuando van a trabajar en equipo. Sabemos que la old school no mide, no mide los castigos y están preparando a Spiderfly. Y así, así lo levantan como si nada. Ya quisiera ver los que le hicieran eso a Luca. No puede ni el que toma impulso es el mafioso con ese doble rodillazo en la cabeza directamente de Spiderfly. Y ahí lo van a llevar a la cuenta en uno. La cuenta en dos y únicamente queda en dos porque Reyes Rosas está muy atento de lo que pide Fly Warrior. Sí, pero Fly Warrior no quería llevarse la victoria todavía. Quiere seguir castigándolo. Pero verán quién es el que ingresa. Ahora es la momia. Pero tres contra uno, pues es complicado. Qué permisivo andan a Reyes Rosas, ¿eh? No, no, no. Es que sabe que es la old school y que hay que tener cuidado con ellos. Y luego con el líder de los 38, pues imagínate. Y ahora trabajando en conjunto como si fueran una máquina de destrucción. Ahí están levantándolo por todos los aires. Y la momia está fuera de combate, pero ahí viene Luca de nuevo. Luca que ya asustó a más de uno. Hace unos instantes se están preparando, calentando los músculos tanto el mafioso como Fly Warrior. Y con este cuerpo, con esta estatura, no le van a hacer nicosquillas, pero se le tienen kilos. Tres a Luca. Bueno, por fin logran derribar a Luca. Por fin el ataque de tres contra uno le resultó. Pero ahí están acabando con todos. Uno por uno. Este gladiador de gran altura, de gran tonelaje y de gran fortaleza también. Y allá va. Nada, nada peor que una pamba india. Como en la primaria, Vic. Así se le fueron como vagos. Y luego también al que castigan es Spider Fly con apoyo de las cuerdas. Lo hace Fulgor y lo va a levantar de esta manera. Ya se impulsa en la segunda soga. Está con este suplex que prepara, apunta y así derriba en la lona. Fulgor a Spider Fly. Sí, y este cambio de físico, de cuerpo que ha tenido el Fulgor primero le ha beneficiado y le ha caído para bien. Y aquí está la muestra. Haciendo lo que quiere con Spider Fly que está recibiendo muchísimo castigo por parte de estos tres. Ahora el impulso también para Fly Warrior que se detiene, pero es para tomar más impulso con ese raquetazo en el pecho. Y todavía el mafioso. Y luego va el Fulgor primero. Vaya que le está yendo como en feria al Mexaboy. Ya no ve para cuándo termina tanto castigo. Lo vuelven a levantar y el castigo no finaliza. Si la cargada de bombero, el azotón de Fly Warrior lo lleva la cuenta en uno. Únicamente en uno porque el mafioso interrumpe nuevamente. Sí, lo interrumpió. Y ahí está. No permite Fly Warrior que llegue la cuenta del referee. Le reclaman. Le reclaman a Reyes Rosas. Y por el momento pues sigue castigando el Fulgor primero con esta pierna. No alcanza a dar el relevo. Quiere la ayuda de Luca pero no logra alcanzar la esquina. Ahí intentaba el relevo como bien dices Spider Fly pero no lo dejan. No lo sueltan. El eslabón más débil de este equipo seguramente es Spider Fly. Aprovechan el 3 contra 1. Una patada de Fulgor a la cabeza de Spider Fly y del Mexa Boy. Ahora el tirante es de Fulgor y la patada de Fly Warrior con esa fortaleza de piernas. Y ahora el último que falta es el mafioso. Sí, y allá va el mafioso todavía con esa patada dejando fuera de combate a Spider Fly. Veremos si ya Fly Warrior quiere. No, no, no. Quiere seguir con el castigo. Le dice va a ser cuando yo quiera. Y allá va. Ahora la entrada de este Luca y todos se van a la esquina. Ahora sí, muy aprovechados con Spider Fly pero con Luca no quieren tener nada que ver. Y se llevaron a Spider Fly a su esquina para seguir golpeándolo. No, no, no. Vaya que son unos barbajanes. Son unos pasaditos de raya estos old school. Y como la máxima autoridad es de Reyes Rosas, tuvo que mantener a Luca fuera del encordado. Es correcto. Ahora que lo menciona la máxima autoridad recuerden ver estos videos en IWRGTV donde Reyes Rosas explica las reglas de la lucha libre y ahí está el regreso de Luca con ese doble antebrazo y ahora bloqueando los ataques del mafioso que ya no sabe ni cómo golpearlo. Lo voltea y ahí el crochazo en el centro del cuadrilátero. Luca tiene muchísima potencia y tiene para todos. Tiene con ese doble antebrazo nuevamente para los de la old school. Luca que recibe nuevamente castigo del mafioso en un par de ocasiones y lo vuelve a levantar con ese croch y directo a la lona. Y ahí está Luca. Ahí está la fortaleza de este nuevo luchador. Díganos, coméntenos qué les parece Luca. Se les hace tierno, se les hace espantoso, se les hace... ¿Qué les provoca Luca? Y lo que está provocando en la old school es dolor. Ya le sacó a todos el aire. No pueden todavía revivir. Y tómala otra vez con doble antebrazo. Ha terminado con la old school. Y ahí les va con esa plancha de Luca sobre los de la old school. Intenta el mafioso y únicamente castiga a sus compañeros. Van la momia y también Spiderfly. Parece que van a levantar... Parece que Luca va a levantar a sus compañeros únicamente para causar más dolor. Ahí están los tres y les queda en plancha con todo el peso. ¡Ay! Por si fuera poco el peso de Luca y todavía de los otros dos. ¡Ay! Parecía todo para la old school y el mafioso. Pero bueno, también levantan pesas y lograron entre los tres levantar todo el peso que estaba presionando las espaldas en la lona. Y viene Spiderfly. Vienen también las patadas de la momia. Veremos qué es lo que intenta este Mexa. ¡Voy! ¡El vuelo por encima! ¡La tercera! ¡Viene el giro! Y todavía el tope suicida por parte de la momia. Y se ha quedado el mafioso con Luca arriba del cuadrilátero. Intenta el golpe, lo esquiva bastante bien. El peludo luchador intenta una vez más y lo esquiva de buena manera. Luca, el debutante, cargada de bombero únicamente para llevar a castigar hacia el mafioso. Lo prepara para la cuenta. Lo lleva con esta cruceta a las piernas. La cuenta en uno. La cuenta en dos. Y adivina qué, Vicky. Tenemos a un Luca ganador. ¡Ahí está! ¡La presentación de Luca! ¡Se ha llevado la victoria! Nosotros vamos a llegar al evento super estelar, el torneo Phil. El gym del último guerrero en contra del gym Phil de la IWRG. Mau, te encargo que entrevistes a Luca que nos cuente de dónde viene, quién es, cuánta trayectoria tiene. Por favor, Mau. Nosotros continuamos. ¡No se despeguen! Están en IWRG TV. Amigos de IWRG, estamos bajando del ring con los vencedores de esta contienda. Spiderfly, la momia y el debut de Luca. ¡Qué gran recibimiento para este personaje! Bueno, la momia, qué competidor, ¿eh? Él quiere decir que está muy contento en su recibimiento aquí en la IWRG. Súper feliz de la empresa que lo aceptaron al 100% y venimos a divertir al público infantil que era lo principal, ¿no? Y con un reconocimiento con mi compañero Spider, Luca, un servidor La Momia de dinero, ¿qué más queremos, no? Los niños es lo principal, vamos a hacerlos reír, vamos a hacerlos gritar de emoción, así que aquí estamos para más de IWRG y Lucha está implantando bandera. Y lo menciona bien la momia, es una constante que para Spiderfly le avienta en dinero al final de las luchas. Claro que sí, para nosotros es una gran satisfacción pisar el ring de la arena Naucalpan con nuevos personajes como lo forman parte de estas filas y creo que para nosotros creo que esta lucha se la dedicamos a todos esos niños de casa que el día de hoy tuvieron cita en la arena Naucalpan. Las palabras de los vencedores de la contienda semifinal desde el lugar donde todos quieren estar. ¿Qué tal amigos? Les habla Último Guerrero un luchador de otro nivel en guerra de escuelas IWRG contra la escuela de Último Guerrero. Recuerden, regresa Tacle a la arena Naucalpan y vamos a imponer y a poner las reglas porque nosotros somos los que mandamos una escuela de otro nivel. Vamos a demostrar de que estamos hechos de la escuela de otro nivel de Último Guerrero. ¡Sobres! ¡Sobres! 493 494 495 496 497 498 499 500 Eso es todo yo sé de los problemas que tenemos yo sé que tenemos esas rencillas Hawkan contra terribles cerebros pero quiero hacer las paces por el equipo quiero hacer las paces para defender nuestra bandera la IWRG así que permíteme de darle unos consejos a Hellboy y a Cerebro Negro Junior yo sé de qué pie cojean ellos yo sé de qué pie cojea la escuela de otro nivel si tú me lo permites puedo darle unos consejos a ellos dos y a los demás para que este sábado nos levantemos con la victoria. Me da gusto me da gusto que pienses así y tienes toda la libertad de tanto tanto tú como ellos ellos para acá que vengan consejos porque tenemos que estar unidos creo que esta es una prueba una prueba más para para el torneo Phil para IWRG demostrar como hemos demostrado siempre en todo en todo el trayecto que llevamos de todos los Phil que hemos tenido me da gusto que pienses y me da gusto que seas profesional que no seas rencoroso porque esto esto tenemos que sacar adelante y tiene que ser uno de los mejores torneos Phil vas a ver que si va a ser así que que más puedo decir profesor lo que quieras vamos a hacer las paces vamos a hacer las paces para defender la bandera de IWRG va de caballeros de caballeros de caballeros le creo continuamos Big Max Mau Rebollo Mau Rebollo y Big Max bueno Mau pues ya tuviste ahí palabras muy interesantes muy interesantes de Luca este nuevo personaje yo le estaba diciendo oígame no oígame me estaba ahorcando Luca oye que le pasa un personaje infantil y se atreve a ahorcarme no 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 ese Luca es tremendo y ahora la danza guerrera el gym último guerrero está haciendo su presencia pero ahí estaba un infiltrado ahí estaba Tonalí es por eso que Wagner Kid y todos los integrantes del equipo IWRG pues no están contentos con que Tonalí vaya a festejar vaya ahí a danzar la danza guerrera del último guerrero de este gym vamos a decirles quienes son los participantes del gym guerrero está Thunder está Tacle el 85 ABC Blue Tiger Troyano Láser Pasión y Rebelde y por la casa por IWRG Noisy Boy Lingo Wagner Kid justamente Tonalí Hellboy Puma de Oro Cerebro Negro Junior y la Tortuga Leo esto suena interesante el evento estelar para todos ustedes en exclusiva a través del canal de IWRGTV este torneo Phil número 95 y si así está subiendo de calidad bueno realmente todos los torneos Phil han sido de calidad pero se acerca el Phil número 100 y justamente el de hoy es de otro nivel como bien lo comentaba el último guerrero en el prom es correcto Limbo será el primero por parte de IWRG y del otro lado estará Pasión pues ya se llevan a cabo los primeros escarceos de esta lucha de este torneo Phil número 95 el encargado de impartir justicia es Reyes Rosas y nosotros estamos comenzando ya con las acciones así es se van a la lona rápidamente tanto Pasión como Limbo están probando fuerzas están demostrando que es lo que tiene cada escuela ahí con ese enganche por parte de Limbo enmascarado Reyes Rosas le pregunta que si todo en orden reacciona de esta manera el del último guerrero Jim son los primeros justamente los primeros escarceos en esta contienda si bien lo mencionas Mau y vaya que están tratando de demostrar o demostrando más bien que saben que saben la lucha a ras de lona de llaveo contra llaveo y estos primeros movimientos algunos castigos a las extremidades algunos enganches y ahora Limbo vuelve otra vez atacar a su rival y con esta palanca al brazo para ejercer presión y para castigar a Pasión que está tremendamente lastimado en estos momentos ya con el giro trata de escapar pero Limbo está demostrando que tiene más astucia y que no quiere llevarse la derrota y mucho menos para su equipo ahí el jaloneo a una pierna le responde con la misma moneda ese resorte hacia enfrente se quedan viendo celebra a Pasión de esta manera ante los aplausos de sus compañeros del gym último guerrero y ya van al relevo por parte de IWRG el rockero del infierno Hellboy es correcto estará ahora ya en el centro del cuadrilátero y está a punto de enfrentar a este Blue Tiger este gladiador un poquito más chaparrito que él pero bueno tiene muchísimas ganas ahí está rompiendo la toma de referee Hellboy ahora también se va a la lona por parte de este Blue Tiger que lo está castigando con este medio cangrejo todavía posa para las cámaras pero no es suficiente el castigo para Hellboy que ha sido máximo representante del tryout 2021 y que ha estado escalando en los peldaños y ahorita que mencionaste al cangrejo hay que recordar que todos los lunes a las 9 de la noche ya me manía a través de IWRGTV estas pues estas entregas que tenemos en los últimos episodios con fulgórico nativo explicando las llaves si vaya que si esta esta sección de llave manía a las 9 de la noche todos los lunes a través de IWRGTV y de esta manera también enganchando bien y haciendo presión en el brazo izquierdo de Blue Tiger por parte de Hellboy bien aplicado ahí el castigo pero de esta manera sale este Blue Tiger y el giro y castigo tremendo a la peón izquierda quiere atrapar las cuerdas pero no lo logra Hellboy y logra cerrar con ese ese castigo adicional se va hacia la lona pero ya responde muy bien con esta cruceta Hellboy y ahora que es lo que viene esta celebración después de esta tabla y claro la guitarra del roquero del infierno para castigar a Blue Tiger a quien intentaba levantar pero responde con esta derribada que va hacia Hellboy pero responde de esta manera el de IWRG y únicamente para encararse si ya están de pie los dos pero creo que Blue Tiger ha demostrado que tiene bases y que la calidad de la escuela del último guerrero está a otro nivel ahora es es momento de presentarse aquí en la arena Naucalpan este Wagner Kid que no lo habíamos visto por estos rumbos ya lo conocíamos de la arena López Mateos pero ahora es la primera vez que se presenta aquí en el grupo Internacional Revolución y WRG Lucha Libre y otro también viejo conocido Thunder Storm pero ahora ya solamente es Thunder Thunder que está presentándose también en Naucalpan con esta campana logra castigar a Wagner Kid así lo lleva a hombros con este movimiento que parecía que se lo llevaba pero responde de buena manera el delegado así lleva al juego de cuerdas y parece que va a volar vuela por encima de la tercera sí muy impresionante el movimiento por parte de Wagner Kid que es el primero en volar de estos participantes del Jim Phil y del Jim Último Guerrero y ahí están los controversiales está este Tonalí en contra de ABC Tonalí que estaba festejando al inicio pero creo que tiene bien puesta la playera de IWRG y aparte la playera de la Hawkan por supuesto la playera de la Hawkan y todavía ahí está su compadre su comparsa su compañero su hermano el Puma de Oro unas fotazas para su colección y ahí está ya en el centro del cuadrilátero Tonalí en contra de ABC y le ofrece la mano el de la Hawkan por supuesto los de la Hawkan somos así educados en todo momento somos ¿de cuándo eres Hawkan? desde siempre de toda la vida te tenemos que decir señor Mau por supuesto por favor puede ser posible ahora cualquier perro se une a esa cauría y ahí está de lado a lado Tonalí y también ABC demostrando también las cualidades aéreas que tienen estos dos las tijeras que lanzan hacia el otro lado ABC pero bueno la agilidad que tiene este gladiador demostrándoselo a todos los pequeñines que se dieron cita hoy aquí en la arena Naucalpan responde con la misma moneda y después el doble antebrazo responde una vez más y ahí se van a únicamente encarar intentaban la patada pero de esta manera se castigan los dos y van al conteo en uno conteo en dos únicamente en dos ahí Reyes Rosas haciendo la señalización y lo sacan de esta manera se quedan en el encordado tanto el Puma de Oro y parece que van a volar lo hace por encima de la tercera cuerda y el Puma de Oro también sobre ABC si ahí está demostrando IWRG que aparte de tener conocimientos a Ras de Lona saben surcar los aires pero es por eso que se van a las patadas se van a los golpes el Jim último guerrero y están poniendo un límite y también el equipo de Jim Phil poniendo un poco de orden también a Donnie Salazar abajo del cuadrilátero arriba está Reyes Rosas pero imagínate con tantos luchadores arriba del cuadrilátero es imposible poner orden y el Troyano y la Tortuga Leo que también salió de las filas del Jim Phil por cierto las inscripciones están abiertas vengan a la Arena a Ocalpan y inscribanse ya vieron ustedes la exhibición que tuvieron los pequeñines hace un momento que orgánico salió ese comercial oye por supuesto si no no facturas verdad pues ahí está Troyano que intentaba castigar a Leo pero lo saca de buena manera la cara por el equipo y con esta tacleada derriba al del último guerrero ahí se lleva un recuerdo la afición va al juego de cuerdas rebota una vez más la Tortuga Leo y ante la celebración de sus compañeros ahí se eleva la segunda cuerda y con esas pinzas saca a Troyano el rebote en las cuerdas únicamente para esta celebración y demostrar que WRG es la mejor es correcto y el relevo por el otro lado viene el cerebrito el cerebro negro junior en contra de este gladiador que está presente por parte de el último guerrero láser está aquí arriba del cuadril hace ratito que me preguntaban que si no facturo no facturamos si no no le damos para arriba y no hay ingresos y luego para qué quieres Mau para seguir nosotros creando esta situación y la super patada por parte del cerebro negro el mortal hacia atrás cayendo de pie el cerebrito y allá va tratando de atacar otra vez a láser pero no lo consigue la salida de bandera y ahora el ataque por parte del último guerrero y allá va el cerebro negro junior desde la tercera y las patadas de canguro las patadas desde la esquina con todo el impulso con todo el poder ahí está el intelecto oscuro de la lucha libre y va a darle el relevo al que yo te puedo apostar a que va a ser la cara de IWRG en algunos años está justamente en ese proceso y enfrente un hombre de grandes proporciones viejo conocido también del lugar donde todos quieren estar hablamos de Tacle que intenta el golpe lo esquiva bastante bien rebota en cuerdas Noisy Boy y pasa por encima de la espalda de este hombre enmascarado con el jersey de Tacle la patada la zona media del último guerrero Jim y así rebota en las cuerdas y se sienta únicamente para causar más dolor el castigo que intentaba Noisy Boy que sale rebotado con ese portal hacia atrás intenta una vez más el golpe con esas pinzas se lleva Noisy Boy a Tacle y también el impacto por parte de Noisy Boy ya va para afuera de la segunda la tercera de reversa el mortal invertido para el Tacle 85 y allá van los vuelos es el primero y viene el nativo y todos los nativos fans están presentes camino un momento y viene también el impacto hacia adelante el mortal por parte del nativo que ahí se van todos a ver cómo está cada uno de su equipo y el que prepara el castigo es este láser que levanta a propios y extraños pero ya está preparado en la segunda soga inmortal hacia atrás por parte de ABC para dar en todo su objetivo y se van a las manos se arma la reyerta abajo del ring otra vez todos contra todos sí dándose con todo y es que no se soportan arriba de un cuadrilátero tienen que demostrar cuál es la mejor escuela y ahora que están todos pues aprovechan para hacer estas campales y darse con todo ahí pasión con Wagner Key del referee Reyes Rosas está arriba del cuadrilátero pero por supuesto que no le hacen caso así como tú no le haces caso a tu jefe ahora que de qué me estás hablando pero ahí se van a las mordidas también a la llave de perro era Tonalí sobre este pasión y ya las aguas parece que se calman de buena manera y el que está subiendo y cuidado ojo porque amenaza con un ataque aéreo es este tacle pero abajo las cosas no están del todo tranquilas ahí está Reyes Rosas haciendo la señalización y cuidado porque ahí así mortal hacia atrás del tacle de qué manera derriba todo oye y ahí está por si estaban pensando que estaba pasado de peso o algo para nada el tacle 85 sabe perfectamente de vuelos y es muy aéreo además de muy ágil este joven y aparte tiene en frente a Nativo pues lo tiene complicado Mau lo tiene complicado hemos visto a Nativo en llavemanía sabemos que es muy elástico pero en frente de este tacle no, no, no es imposible lo sobrepasa en estatura lo sobrepasa en tonelaje creo que va a ser complicadísimo para Nativo qué manera de taclear valga la expresión a Nativo justamente de este tacle de este enmascarado qué nivel de recuperación lo veíamos haciendo un mortal hacia atrás hacia afuera del ring y ahora castigando hacia Nativo se esquiva este ataque de tacle justamente y la plancha desde la esquina ahora va hacia los hombros de este hombre enmascarado intentaba llevárselo y con esta huracarrana lo lleva al toque de espaldas la cuenta en uno la cuenta en dos únicamente en dos va a ser muy complicado que Nativo pueda sacarle la rendición al menos de esta manera oye pero al menos lo sorprendió y se lo llevó al toque de espaldas y eso hace que ponga las alertas tacle que no por verlo chaparrito se vaya a confiar y ya amarrando el brazo derecho de Nativo aquí para todos ustedes en nuestras cámaras de IWRGTB y es todo ya no pudo resistir Nativo y es el primer eliminado del Jinfi es el primer eliminado y los que van a ingresar son Limbo y Cerebro Negro Junior únicamente para que les haga la señalización Blue Tiger de que tranquilos de que la cosa no viene con ellos y el que ya sube es el hombre que más brilla brilla y brilla en IWRG el Puma de Oro señor Puma de Oro ahí si es en donde tu cobras la factura ya vi ya vi que no es IWRG si no son los de la Cauca y ahí ya está faltándole el respeto Blue Tiger al Puma de Oro pero le hizo lo que el viento apuera no 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 para nada claro que si lo movió y ahora va el turno del Puma de Oro ahí escuchábamos el impacto y bueno si a diferencia del Puma de Oro que solamente sacudió el pecho el Blue Tiger tuvo que salir volando hasta el otro lado por ese impacto y allá van demostrando porque son felinos con ese salto del tigre de la primera el impulso y el tackle y ahora si visitó el alón del Puma de Oro y ahí con ese esa vuelta de carro ahora es el impulso sobre las cuerdas las pinzas con este giro muy particular con el que se lleva al Puma de Oro rebotan las cuerdas el juego en las mismas únicamente para asustar al Puma de Oro y está posando Blue Tiger arriba del cuadrilátero y vaya que para tratar de esa manera el Puma de Oro es complicado y ahora Pasión también Troyano del lado del gym último guerrero de otro nivel para el Cerebro Negro Junior y Limbo y va de lado a lado el impulso por parte de Pasión y también el reilete y el enganche ambos van para afuera se quedan en el centro del cuadrilátero Pasión y el Cerebro Negro Junior pero no será por mucho tiempo el tope suicida entre segunda y tercera y también el vuelo pero la fortaleza de Limbo y allá va a estrellarlo en la tarima fuera del ring es una pues es una falta de atención por parte de los del último guerrero sabiendo que es una constante de Limbo que aplica ese tipo de castigos atrapa a sus rivales en el aire y los azota en la zona de ringside se ve que no estuvieron muy bien a los de IW no y vaya la fortaleza de Limbo que tiene muy bien hecho ese movimiento tantas figuras y tantas estrellas de lucha libre que han salido de estos torneos de estos gym de este gym perdón y que han enfrentado a varias escuelas de la República Mexicana y allá va Tacle con ese Tacle vaya la redundancia y también aplastando al Puma aplastando a Tonali y también a Wagner Kidd que entre los tres no han podido frenar a esta máquina de destrucción que se eleva así ahora el segundo tensor va hacia el tercero pero es atrapado interceptado por la Haukan quienes lo van a llevar en este suplexo al menos es lo que están maquinando lo llevan hacia el tercer tensor preparan apuntan y fuego así azotan a Tacle tanto Puma de Oro como Tonali y el que se prepara es Wagner Kidd en el tercer tensor la plancha con ancas de rana lo van a cubrir la cuenta en uno la cuenta en dos y el siguiente eliminado es Tacle ahí está Tacle fuera ya del torneo Phil número 95 bien lo decreta Reyes Rosas con asistencia de Aroni Salazar pues no le gusta para nada a Láser no le gusta para nada a todos los integrantes del gym último guerrero pero ni modo está de regreso y de esta manera rebelde ustedes lo pueden identificar con este punk metálico que tiene y que maneja en la máscara ya regresó el Cerebro Negro Junior con el equipo en morado el intelecto oscuro le dice a rebelde que escucha la afición está en casa justamente de Cerebro Negro Junior lo apoyan lo aclaman y va al juego de cuerdas ahora para demostrar sus habilidades rebota en las hogas pasa por encima de este rebelde va hacia las cuerdas nuevamente para pasar esquivar así el golpe de rebelde las pinzas con las que consigue llevárselo y lo lleva hacia la zona de ringside pero no se va este hombre del gimnasio del último guerrero que fortaleza del intelecto oscuro deposita después de esa cargada de bombero va hacia las hogas se eleva hacia el segundo tensor señala que ha sido todo para este hombre para rebelde escala hacia el tercer tensor y con esa plancha que esquiva rebelde se azota Cerebro Negro cayó en la nada el Cerebro Negro Junior esto lo va a aprovechar rebelde tremenda desnucadora por parte del integrante del último guerrero Jim y allá va vuelve a aplicarla no lo va a mandar a dormir lo clava de frente contra la lona es imposible que el Cerebro Negro Junior logre resistir las palmadas llegan y el Cerebro Negro Junior está fuera está fuera pero el que ingresa es Tortuga Leo para enfrentarse a Blue Tiger que esquiva bien ese golpe va hacia las hogas rebota así y se lleva en esta huracarrana se lleva el conteo al toque de espaldas la cuenta únicamente en 12 dos palmadas y viene la Tortuga Leo quiere pues redimirse un poco después de que sacaran del torneo al Cerebro Negro Junior y clavándolo bien perfectamente de esta manera la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres es todo también para Blue Tiger e hizo justicia y está equilibrando las cosas la Tortuga Leo enfrente está ABC que quiere vengar a su compañero de equipo se queda con Tortuga Leo lo empuja parece que va a ir al juego de cuerdas así lo hace de esta manera ahora rebotando en las siguientes pasa por encima de Tortuga Leo con ese mortal hacia enfrente con doble giro ahora es el reilete lo deja de pie y intentaba el golpe pero lo esquiva de buena manera el de IWRG y ahora el raquetazo para ABC si tremendo el impacto y bueno ustedes vieron a los niños haciendo la exhibición de Tombling pero todos estos integrantes del equipo de IWRG del gym field también vienen a entrenar aquí con el profesor Black Terry que estaba bajo el mando y al pendiente de los luchadores profesionales el impulso por parte de ABC lanzando para afuera a la Tortuga Leo pensaba volar pero ya es interceptado por Hellboy que con esa patada lo dejó viendo estrellitas Hellboy intercepta en el camino a ABC claro que va a hacer sentir su localía este rockero del infierno le pide a la afición que no lo deje que lo apoye parece que se van a ir a las manos le pide que se quite la playera y ya lo hace Hellboy ABC muy atento a lo que hace su contrincante está esperando a ser el primero que pega porque dicen que el primero pega y vaya el impacto sonó pero ahí está la respuesta por parte del chico del infierno que tiene fuerte rivalidad con el caballero de plata pero ahora está con la camiseta de IWRG y el Jim Phil el impacto de regreso para ABC ya no va a permitir más castigo Hellboy y lo lanza para el esquinero pero que manera y que agilidad tiene ABC y también el impulso que tiene para Hellboy la salida de bandera Hellboy trata de perseguirlo pero se escabulle perfectamente ABC la gente está pidiendo que haya un vuelo que vaya a las alturas y eso se lo va a complacer ABC pero lo frena lo frena perfectamente Hellboy tremendo cachetadón y va a impulsarse de esta manera para llevar a su rival a ABC con esta mosca española el Spanish Fly lo va a llevar a la cuenta en uno la cuenta en dos y la cuenta llega a tres es todo para ABC ahí con ese castigo fue contundente efectivo y por supuesto que ABC no se iba a levantar y ahora Thunder uno de los más experimentados del último guerrero bien ahí utilizando las cuerdas y la marrullería el colmillo que tiene este Thunder y ahora va a ir para dentro del cuadrilátero con ese tornillo el impulso desde afuera del cuadrilátero para caer en Hellboy la cuenta del referee llega a las tres palmadas y está afuera ya también Hellboy Hellboy es el siguiente eliminado es de IWRG y va a quedarse Thunder contra el hombre que más brilla pero únicamente entró para sacarlo y entra Troyano del otro lado intentaba Wagner Kidd entrar pero únicamente se va a quedar el de la Hawkan ante este hombre de hace muchos años y allá van las patadas de frente las patadas de canguro por parte de Troyano bien para lanzar hacia afuera del cuadrilátero el poma de oro y ahora sí Wagner Kidd lo está intentando con esa plancha cruzada impacta bien en el Troyano de los más aventajados también de la escuela del último guerrero ya tomó la pierna y al puro estilo de Wagner no ahí solamente hizo el amag de castigar la pierna pero se lo lleva con ese derribe la cuenta solamente llega en dos porque el Troyano tiene todavía muchísima energía y tiene ganas de llevarse la victoria Wagner Kidd escuchó las tres palmadas pero únicamente Adonis Salazar señala que fueron dos lo eleva de esta manera intentaba la huracarrana lo impulsa así que desnocadora de Troyano para Wagner Kidd lo lleva la cuenta en uno la cuenta en dos y ha sido todo para este delegado tres palmadas por parte de Adonis Salazar se regocija en la gloria y no se da cuenta que la tortuga Leo estaba presente y recibe la super patada ya está Pasión y ya está también la tortuga Leo en estos multiversos que ya son muy famosos y que ya son muy de moda Pasión y la tortuga Leo justamente es lo que te iba a decir si no fuera por el cabello de Pasión te diría que estoy viendo doble ahí lo impulsa con esta cazadora y se lo lleva de esta manera Pasión a Tortuga Leo que intentaba un golpe pero lo esquiva y ahora con este mortal hacia enfrente con doble giro y se impulsa en las cuerdas ahora el reilete con este enganche se lleva al de IWRG intentaba un golpe más patada a la zona media y va hacia las hogas se eleva a la segunda ahora la tercera camina un poco el mortal hacia enfrente y el enganche para derribar así a Tortuga Leo es correcto parece que sacó la mejor parte Pasión y ahora el que ingresa es Noisy Boy uno de las jóvenes promesas de la nueva generación de talentos de IWRG con esta habilidad y astucia Noisy Boy como siempre se maneja ahora el impacto directamente al pecho para Pasión va a ir a tomar el impulso de la segunda a la tercera y le rompe el pecho con ese frontcracker para seguir castigando a su rival va al esquinero sabemos perfectamente que tiene muy bien hechos estos movimientos lo está calculando Noisy Boy ¡Oy! tiene un tropiezo tiene un tropiezo amigos cae ahí en la cuerda no calculó bien esa estrella fugaz y ahora también el impulso cayendo sobre Pasión la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres está fuera Pasión veremos si se encuentra bien Noisy Boy que se llevó tremendo golpe a pesar del descalabro elimina a Pasión este Noisy Boy con este raquetazo lo mandan hacia afuera del encordado el que ingresa es Tortuga Leo con esta Enzigiri para castigar a Láser el hombre de las Tortugas se levanta de buena manera está sacando la cara por el gimnasio del Grupo Internacional Revolución lleva las sogas hacia la esquina a su contrincante es Láser lo lleva así se impulsa hacia el segundo tensor le dice que venga lo reta pero Tortuga Leo no se confía de su contrincante está observando las posibilidades y no está nada contento se eleva hacia el segundo tensor y tenía razón Tortuga Leo lo interceptan en el camino ahora lo llevan así y lo azotan de esta manera para el codazo desde la esquina de Láser lo llevan a la cuenta en uno la cuenta en dos y ha sido todo para la Tortuga Leo ha sido todo para la Tortuga y se regocija Láser no se da cuenta que está también en el limbo con esa patada a la boca del estómago que hace que se vaya para afuera del cuadrilátero y Troyano va a seguir con la contienda va a limbo con estos codazos de directo al cuello directo al rostro también el tackle ahí un cortito para tomar distancia pero no fue suficiente la patada a la filomena de limbo y la patada también a la parte anterior del muslo es una fiesta de patadas aquí arriba parece que esta es la y esta de las super patadas como dices ahí lo impulsa y lo lleva a los hombros Troyano lo prepara para esta que parecía desnocadora pero con unas pinzas se lo lleva a limbo lo lleva hacia la esquina lo prepara lo lleva de una esquina a la otra el splash con el que castiga a Troyano ahora le regresa la cortesía castiga a limbo estamos viendo a Noisy que como bien comentabas después de ese impacto parece que no queda nada bien si no queda nada bien y las asistencias médicas están pidiendo ya el traslado de Noisy hacia los vestidores la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres es todo también para limbo y Troyano se ha convertido ahora en la carta más fuerte del gym del gym último guerrero y ahí estamos viendo como las asistencias bien decías las asistencias médicas se están llevando a Noisy a la enfermería del lugar donde todos quieren estar de la arena Naucalpan ha quedado un punto ¿todos quieren estar en la enfermería Mau? no el lugar donde todos quieren estar es la arena Naucalpan y tienen una enfermería ah ok ok pues es que explícate Mau parece que todos queremos estar en la enfermería y no es así ahora las patadas también para ayudar al Puma de Oro a la cobertura la cuentan uno la cuentan dos la cuentan tres es todo para el rebelde y trabajando la Hawkan en conjunto no se da cuenta que llega Láser y acabar también con el Puma de Oro y con Tonalí retan al Rey Puma a Señor Tonalí lo intentaban castigar con esta patada pero únicamente se lo dejan a modo al Puma de Oro lo castigan entre los hombres de la Hawkan y así van a llevar a Láser hacia la esquina es lo que aparenta este juego de dos contra uno de la Hawkan lo derriban así lo llevan sobre la esquina ahora sí lo derriban y la doble patada de Tonalí y de Puma de Oro sí qué patadas tremendas recibió Láser por estos dos de la Hawkan la fortaleza de Tonalí también la cargada de bomberos se lo pone ahí a disposición y el Puma de Oro con el vuelo hacia enfrente cayendo sobre este gladiador la cuenta del referee en uno la en dos en tres es todo para Láser y la Hawkan han terminado pero los dos más fuertes de cada equipo tanto Thunder como Troyano en contra del Puma de Oro y Tonalí pues mira hace un ratito me estabas diciendo de cosas que no sé qué que facturo pero acabas de decir acabas de reconocer que los más fuertes de IWRG eran señor Puma de Oro y señor Tonalí aparte de ciego está sordo y aparte de sordo no sabes leer lo que entender dije los más fuertes de cada equipo Mau ¿cómo crees que la Hawkan son los más fuertes de la IWRG? para nada para nada coincido en que son buenos pero tampoco te claves y qué manera de castigar ahí con esas meteoras en los esquineros la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta solamente en dos porque Troyano y Thunder quieren darle la ventaja y la victoria a su equipo de otro nivel desde mi punto de vista Adonis Salazar contó muy lento después de ese castigo de la Hawkan pero ahora las patadas de Troyano y también de Thunder que los llevan a la esquina a los de la Hawkan los preparan y hacen el movimiento guerrero así los preparan y con estas patadas a la zona de los muslos de Tonali y de Puma de Oro los llevan a la cobertura la cuenta en uno la cuenta en dos hoy estuvimos a nada de cantar el final estuvo muy cerca Adonis Salazar de dar la tercera palmada y dar la victoria al equipo del último guerrero pero están de pie ahora la Hawkan el Puma de Oro y también Tonali con esta contienda que ha sido un poco larga por la situación y las reglas que todos tenían que ser vencidos en este caso Noisy Boy tuvo que dejar la la batalla ya está el ataque por parte de Puma de Oro para atacar a Thunderstorm se van a ir a las esquinas ya sabemos perfectamente lo que se viene el Puma de Oro pero ahí está Troyano para lanzar hasta afuera del cuadrilátero a Tonali y también cuando estaba preparando el Superplex llegó Troyano y está preparando al Puma de Oro lo tiene con esa desducadora y viene Thunder con esa plancha tremenda la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres adiós el Puma de Oro el hombre que más brilla le hicieron cualquier cantidad de marrullerías aventaron a Tonali y está cero contento con lo que acaba de ocurrir hace unos instantes mencionabas Vic y les estaban explicando las reglas al inicio de esta contienda como en la máxima autoridad los miércoles a las nueve de la noche es correcto cheque todo el contenido que tiene IWRGTV para todos ustedes hay contenido para todos los gustos y también aquí trabajando en equipo todos son de el gym último guerrero en este caso Tonali también es parte del grupo Phil y es el único sobreviviente ahora Troyano y Thunderstorm se quitaron las playeras y están tratando de llevarse la victoria para el gym que representan ya la pasaron por todo lo alto a Tonali va a ser complicado el dos contra uno la cuenta del referee solamente dos palmadas porque Thunder le dice esperanos tantito vamos a acabar con él pues no sé si por traicionero no sé si por estar en otro gym no sé si les deba la tanda no sé qué es lo que suceda pero quieren seguir castigando a Tonali es lo que le gritaban al inicio de la contienda traicionero pero vamos a recalcar que el rey Puma siempre ha venido de menos a más no es desconocido de estas ocasiones en las que tiene que trabajar en un handicap dos contra uno ahí lo llevan lo azotan de esta manera tanto Troyano como Thunder lo llevan así a la cazadora y se descuida Troyano lo lleva la cuenta en uno la cuenta en dos y Tonali elimina Thunder si lo tomó por sorpresa muy muy confiado estaba el Troyano no se dio cuenta que se lo llevó con esa cazadora Adonis Alazar hizo muy bien su trabajo y le reclama a Troyano a este gladiador por porque no se dio cuenta Mau pues es que no debe de quitarle los ojos a su rival para nada en cualquier momento de la batalla ahora la patada a la boca del estómago y bien con esa doble tirante y clavándolo de frente la cuenta en uno la cuenta en dos parece que es todo para Tonali solamente dos palmadas únicamente dos hay que vencer al Rey Puma con mucho más que unas alas del infierno hay que prácticamente dejarlo noqueado sobre la lona intentaba el golpe lo esquiva bastante bien lo detiene así Tonali intentaba un golpe más pero la patada con ese giro lo lleva a la cobertura y la cuenta va en uno la cuenta en dos y no llega a la tercera palmada porque se levanta muy a tiempo Troyano si también Troyano creo que están midiéndose quién es el mejor y el que se lleve la victoria pondrá a su gym en lo más alto está dividido el apoyo también para los integrantes del grupo del último guerrero pero vaya que están en casa los de el gym ahora en la edición número 95 ya está el tacle ahí en cortito pero la respuesta por parte de Tonali con esa patada giratoria el antebrazo que casi le vuela la cabeza al rey Puma y viene otra vez la cuenta de Adonis Salazar la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta solamente en dos y le cayó encima al referee este gladiador contó demasiado rápido Adonis Salazar como que algo trae contra la Hawkan desde hace ratito lo estoy notando ahí celebra Troyano parece que señala que ha sido todo para el rey Puma lo lleva a la esquina y lo lleva de una a la otra con ese golpe dobla al rey Puma así responde Tonali va hacia la esquina nuevamente con esas patadas detiene el ataque de Troyano lo lleva a la cobertura y la cuenta en uno la cuenta en dos pero cuidado se está metiendo Thunder sí, sí, sí ¿por qué estás viniendo mentiras Mauricio? ¿en qué momento estás viendo que está contando lento el referee? para nada nada más estás no puede ser que tengas esa idea de que el referee tiene algo contra la Hawkan ¿qué va a tener? tú tienes algo está haciendo muy bien su trabajo no estés engañando al público Mauricio por favor y allá va el Troyano tomando el impulso el rebote sobre las cuerdas y es interceptado por Tonali y esto lo tiene que lo tiene que capitalizar Tonali el rey Puma que está en las alturas está calculando y es frenado con esas patadas y espero que veas bien Mauricio con esos lentes la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta estuvo poquitito vaya que contó lento el referido está en por dos a Donnie Salazaro ¿por qué le contó tan rápido? casi si no es por los reflejos que tiene el rey Puma estaríamos hablando de que pierde IWRG ahí le está preguntando que si todo está bien lo lleva hacia la ceja del ring con esa salida de bandera intentaba el golpe Troyano pero Tonali responde con un raquetazo y parece que va a aplicar uno de sus movimientos estelares ese suplex desde la orilla desde la ceja del encordado y se está metiendo Thunder Vic ¿de qué me estás hablando? mira este es un faun flagrante el que se metió fue el Puma es por eso que el referee se voltea la cuenta en uno la cuenta en dos la cuenta en tres es todo para Tonali es todo para el príncipe Puma para el rey Puma y en estos momentos todo el Jim Phil se le va encima a Donnie Salazar cuando él estaba haciendo bien su trabajo no tenía por qué meterse el Puma de Oro por eso se volteó y le pidió respetuosamente que saliera del cuadrilátero en eso llegó Thunder para auxiliar a su compañero para darle un buen consejo y lo aprovechó el Troyano y es por eso que se lleva la victoria pues no sé pero le voy a pedir a la directiva y a programación que nos pongan a otro referee cuando esté la Hawkan porque ese Adonis algo se trae contra él no como que nos pongan yo creo que también tú eres parte de este clan con el jefe que no sabemos para nada quién es si ustedes no saben de lo que estamos hablando bueno sigan las historias de la Hawkan en IWRG TV además de todas las redes sociales nos encuentran como IWRG Lucha Libre aquí para todos ustedes el gym del último guerrero es el ganador nosotros agradecemos a todos ustedes que hayan estado con nosotros en esta en esta transmisión exclusiva para IWRG TV el torneo Phil número 95 vamos a escuchar al Puma de Oro y Mau ahí te encargo que entrevistes a los ganadores por favor y estén ganando de esta forma y aquí la calificación perfecta el día de hoy todo el público y el candidato evidentemente nos vamos a mostrar en esta pasion no 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 la calificación Y si se adicta en la mejor escuela, vámonos a una lucha 3 contra el 3. ¿Por qué? Porque la mayor escuela está en IWRG. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Una lucha en mano a mano, contigo para ver si tiene los suficientes juegos para crejarte. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Y después nos vamos a una lucha en supervibe. ¿3 contra 3 o 2 contra 2? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Estamos conmigo! ¡Machos unioneros! ¡Ona! ¡Para el centro! ¡Chilecho! ¡Puta! Donahid, la escuela de otro nivel no se baja y me sorprende que esta gente no se acuerde que de ahí se aviste cabrón, me gusta, me gusta, aunque eres lo más fuerte aquí en Alcalma, esta gente quiere caerá, se lo vamos a dar, tú y yo, mano a mano Vamos a hacer un lado de las escuelas cabrón, tú y yo nada más, soñando contra Donahid cabrón, y ya a un lado de las escuelas Pues ahí está, se van a las manos, se van a las patadas definitivamente los de IWRG Y ahí está Tonalí sobre Troyano, las cosas quedaron muy calientes, se retan aún mano a mano, le quita la máscara de esta manera ante la guardia que le prepara el puma de oro, el hombre que más brilla Se quedan las cosas muy calientes entre Troyano, entre Tonalí y por supuesto Vic Bueno, creo que Vic no está de acuerdo con el apoyo que tiene la Haucan en el lugar donde todos quieren estar en la arena Naucalpan y por eso mejor prefirió irse, pero por supuesto su comentarista de confianza el hombre de la Haucan se queda con ustedes, agradeciendo que nos hayan acompañado en esta transmisión Mi misión será entrevistar a los hombres del último guerrero Jim y también a los de la Haucan Es todo por ahora, por esta edición 95 del Torneo Phil, desde el lugar donde todos quieren estar la arena Naucalpan, ahí con el premio de Tonalí que es la máscara de Troyano que se le ha quitado al final de la contienda Somos IWRG y somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana en nombre de Vic Martz, de toda la producción de IWRG Soy Mauricio Rebollo, gracias por estar con nosotros Amigos de IWRG bajando del ring están los ganadores de este Torneo Phil 95 la escuela del último guerrero, los de otro nivel y troyano las cosas quedaron muy calientes con Tonalí Sí, me sorprende, Tonalí, eres rudo, 20 mil veces te he visto ocupar la llave que yo cumplé pero no importa, ¿sabes qué viejo? Te acepto el reto Tú saliste de la escuela de otro nivel, yo soy la nueva generación y mira viejo, que alguien te venga a toser a tu casa, ¿verdad que duele? Además, pues ponen en la mesa el mano a mano Claro que sí, de eso se trata, se trata de escupirle a lo grande Tonalí es bueno, aquí en su casa es el que manda Es hora de que la escuela de otro nivel le recuerde de dónde salió quién lo enseñó y sobre todo, quién es el nuevo líder de la escuela de otro nivel y miren la calidad que tenemos aquí Son las palabras de Troyano y los alumnos del último guerrero después de este Phil 95 desde el lugar donde todos quieren estar Amigos de IWRG bajando del ring con señor Tonalí, señor Puma de Oro A pesar de que esta tarde no se llevaron el encuentro, las cosas quedaron muy, muy calientes Sí, efectivamente, fue una lucha que se salió de control Sinceramente no entiendo el por qué reaccionar de esa forma No lo entiendo, no comprendo el por qué reaccionar de esa forma cuando creo que todos saben de dónde vengo y la persona que me ha entrenado, que me ha enseñado, que me ha ayudado a superarme profesionalmente en el ambiente de la lucha libre Nunca nos ha enseñado ese tipo de artimañas Sí, efectivamente, somos rudos, hay que ser rudos y como rudos hay que demostrar la maña Pero sinceramente, creo que el desempeño de la lucha iba por buen camino y no tenía nada que hacer aquí, tónder Además, se demuestra que la escuela de IWRG es la mejor Hay que decirlo una y otra vez IWRG es la mejor escuela a nivel nacional Ha creado a los mejores luchadores Y véanos, estamos aquí exponiendo nuestro físico día con día Aunque haya pasado lo de Noisy, creo que demostramos nuestra calidad Y créeme que no me voy conforme Porque aunque sean tus compañeros Tenemos que acabar con ellos, tónder Además, queda en la mesa un mano a mano Sí, yo se lo dije Le lancé directamente el reto a Troyano Troyano, si es que te sientes un verdadero luchador también de otro nivel Quiero que me lo demuestres Porque yo no lo he hecho nada más con puras palabras como lo has hecho el día de hoy tú Yo lo he hecho en el ring muchísimas veces No solamente una vez Lo he hecho muchas veces Por eso me han caracterizado como el rey sin corona Por eso soy la calificación perfecta Y por eso soy el rey Puma Tonalí Las palabras de la Jaucan Señor Puma de Oro, señor Tonalí Después de este encuentro en el torneo FILE 95 Desde el lugar donde todos quieren estar Somos IWRG Y somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana Música 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 Gracias por ver el video.